Y es cómo elaborar una adecuada técnica de salteado de vegetales. El salteado, permítanme comentarles, es uno de los 14 métodos básicos de cocción de la gastronomía tradicional francesa. Se refiere a salteado cuando nosotros sobre una superficie, ya sea de olla o sartén, agregamos una poca cantidad de producto sobre una también poca cantidad de grasa. Pero la temperatura, como pueden observar, tiene que estar bien caliente. Básicamente lo que hace el salteado es precocinar a un punto donde únicamente el exterior de los vegetales se ablande, pero todavía al centro logremos encontrar ese crocante característico de los vegetales. Así que ya le introduje el master tip del día de hoy para seguir conociendo más interioridades acerca de la técnica del salteado aplicado en la cocina. Estamos agregando ya el recalentado de ave hacia nuestro salteado de vegetales. Y así nosotros también, como pueden observar, ya juntamos junto con el ave y aquí vamos a ir apagando nuestro salteado.